Aquí en la playa, cerca de ti Es mi palpita, es mi cara, es mi pelo, es beso, es amesco Calienta el sol, aquí en la playa, si tu cuerpo vibra cerca de mi Es mi palpita, tu recuerdo La playa, si tu cuerpo vibra cerca de mi La playa, si tu cuerpo vibra cerca de mi La playa, si tu cuerpo vibra cerca de mi La playa, si tu cuerpo vibra cerca de mi Puedes marchar Aleja Si no supiste hablar, ahora te puedes marchar ¡Gracias! ¡Gracias!